Iniciamos con las cumbias, de Camiacino Barbosa Todos mis canales, todos mis canales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bancadero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Wee, pa, wee, pa Manos arriba, mandas bailando Puro bancadero, viene motivando La era de nueva, vamos a avanzar Motívate, motívate, motívate Sale, 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 viene, sale Uña, 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 sale Vamos a ver, amigos Tiene que sabor, tiene que sabor Sale, sale, sale Vengo mi país, pero mi estado Donde quienes estamos, siempre reportamos Tienen los huecos, unos papasitos De las uñas, estos van, las del papas No se miran, todos los tremendos De la rumba, sale Que bonito, cual famoso rezo Dime yo Viene Mari, 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 Mari Mari, Ortiz, el Cuyas, el Jorri Socor, mi cana, viene, ahora Sale Mira que bonito Así iniciamos Puros y famosos Puros y famosos Dale, peco, peco Las papas, en señas En chino, en junio En tibis, en tuso En toros, en slepi Viene el gafari En toros, en smilis En tiras, a él Viene puchicago Sale el buen exito Wee, pa, eh Wee, pa, wee, pa Toca el bonito Esta noche Tomátele mi exote Las papas niñas Dale bonito Súbele, papá Todos, todos, los Y famosos Presentes Dale Súbele, dice Esta noche Ahora Pon la mano arriba Si eres vacatero Pon la mano arriba Si eres vacatero Manos arriba Pon la mano bailando Unos vacatero Viene motivando La pena De Rueba Vamos avanzando Sale, sale, sale Sale Dile yo Jala Rueba Jala Rueba Esa noche Saloso, saloso, saloso Que bonito Cumbia, cumbia, cumbia Ahora Nube de pareja Rimo Oye, porque nos conocimos En los bailes Con eso lo hicimos Seba la banda Todos los cremenos De la rumba Sebe fijateros Sebe fijateros La banda de Nileci Viene por cremena La marina Por ti Su favor El lobo Viene por cremenos El ruso El chunyas El chugging Por favor Viene por cremenos Rueba Rueba Dale Que bonito Jueganle con fuerza Hoy lo más Dile yo Todos los recandales Todos los recandales Todos los recandales Con las manos en el aire Todos los recandales Con las manos en el aire Rueba Rueba Dale Dile yo Rueba 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 Esta noche Yo no protege La viejecita nos mira Sabe que su hundera Hasta que yo decida Viene para el motín La ley Camila Sale la pelita Arriba Con pelle El lobo El chato El chato El chato Y mi gelón Sale el imancito El chato Con femenito Viene para Único latino Quintana La lluvos Estales El chato Sale Por cremenos Suárez El chato Viene para un reto Sale Dile yo Muján Siempre pancateros Oye que chulo dibujo Boagüentos 27 Ahora Oye que chulo dibujo Sale para el gola El chato Mi toco El sapo El nefes El perri De amónico El ruso Mi tubo El tanque Sale Dile papá Bumbia Bumbia Esa noche Arriba Venga Villacito Barbosa Somos y seremos Los mugres La vida mugre El todo El chato El chato El chato El chato El chato Y ahora Valle para el gaber El chato El chato Viene Venga Vamos Antigas Chalán El nige Chopán Sale Parquecitos El pollo El chato Milotes Todos barrios Lejos Todos barrios Lejos Huepa 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 Todos mis canales Todos mis canales Todos mis canales Con las manos en el aire Todos mis canales Con las manos en el aire Maros arriba Con las bailando Puro bruchaderos Viene cotillando La pera De huepa Vamos de rozando Motiva Te motiva Te motiva Te motiva Dale Que bonito Huepa Esta noche Ya ya llegamos Hoy con Manhattan Ya nos presentamos Unos infamosos Unos infamosos Del barrio Sale El infamoso ruso Y el infamoso axelito El chino junior Pues ese es Miami Infamosos del barrio Cierra contigo Hoy Unos infamosos Unos infamosos Es el aniversario Infamosos 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 Felicidades compadre Poro malo San 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 Vale Que bonito Cumbia De golista Amigo Que chulada Para la banda Si señor En esta noche Super especial La banda Que está presente